hola amigos del canal nueva apertura de un kinder joy vamos a ver lo que nos sale en el kinder de hoy bueno pues creo que no tenemos a flash aquí tenemos los personajes los funko de ese cómic que salen y nos ha salido flash ponemos por aquí el ahora le ponemos la cuerda y por aquí tenemos a flash mira que chulo bueno pues muchas gracias y hasta el próximo vídeo